Hola 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 ¡Hola amigos! ¡Aquí descansandos! Aquí descansando con Don Sergio Don Sergio el Bailador Estamos en Lonche Estamos en el City Park La verdad Me decepcionó el Lonche Pero ni modo, es la vida amigos Es lo que pasa que cuando Es lo que pasa que cuando tú comes en la calle Te topas a veces con comida buena y mala comida Y muy caras y muy baratas Pero bueno Déjalo caro a los vistas La mala calidad La mala calidad Yo siempre digo pues A mí no me duele pagarlo Pero que esté buena Pero te sacan el ojo por algo Que no sirve para nada ¿Si me entiendes? Y ahora pues ¿Y ahora cómo está eso de Mechito que está peleando? Está peleando que porque no pasó la selección O no calificó ¿Cómo es? ¿No pasó o no calificó? No 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 es que eso que no es Perdió ya No es partido Ajá Lo sacaron Lo sacaron de la Copa de Oro Pero Como Curazao Ya no participó por el COVID-19 Entonces Guatemala Agarró similar Pero ayer Ayer perdió Perdió con este Con la selección del Del Salvador Ajá Pero legalmente Legalmente Yo soy Chapin Yo soy de Guatemala Pero legalmente Guatemala Pues nunca he llegado Pero ni Ha tenido buenos jugadores Tal pescador Ya ha tenido Y no juegas Buenos jugadores Pero pues Como te digo Como les digo Ahorita va empezando Apenas empezando La Copa La Copa de Oro Y A mejor se compone Más al rato Y Mechito Como la gran fregada No Está bravo Mechito Estuvo bravo Porque Ya lo habían sacado De la Copa de Oro A Guatemala Estos pisados Así dice No sirven para nada Está bravo Y ahora que sea Porque se lo chingó El Salvador Oye El Salvador Se lo chingó Sí Dos o tres a cero Ayer Creo que dos a cero ¿O qué era? Dos a cero No Pues imagínate No sé que Salvador Con chingó Pues animó Eso es juego Así es el juego Tiene que ser ganar Y perder Pero Pero la verdad La verdad Pues Así es el fútbol Pero ¿Tiene falta algo? Que pongan las pilas De Tengas un buen Un entrenador Pues mechito Tiene razón Mira mechito Yo te doy la razón Porque Tendrás tus razones Pero Oye mechito Si vemos Por el lado Del fútbol No tienen apoyo La selección de Guatemala No tiene el apoyo Suficiente Para que Le dé con todo Yo pienso Que tiene que ver Mucho Mucho La paga O el dinero Yo no sé Porque hay un dicho Que dice don Sergio Que el perro ¿Qué? Baila 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 con dinero Sin dinero baila el perro Y sin dinero bailas Como perro Entonces Yo pienso Cuando a alguien Le están pagando Mejor Calidad Es que le echa ganas Es más Echarle ganas Pero cuando no Y pues A veces le doy la razón En la selección Pero Pero de ahí Pues no Pero bueno Si es que mechito Voy a mandarte Un saludo Mechito Saludito Mi amigo Mechito Donde quiera que estés Hoy va con México Que en Guatemala Sí ¿A qué horas? A las 18 horas Va como a las 7 de la noche A las 6 A las 6 Ajá Guau A las 6 Va a jugar con México Va a jugar con México Va a jugar con México Va a estar bueno ¿Qué opina? Si no pudo con Salvador ¿Cómo va a pagar con México? No, no Si no va a pagar México Pero muy a huevo No ando muy bien México Ya, ya Guatemala Guatemala México De todo modo Tienes que echar por tu país No me pedo Le voy a dar porra Sí Pero De que seguro estoy Que va a perder Estoy seguro Que va a perder No, pero hay que le fueron los chapines Chapín Ya, ya, ya No, pero todo modo Fíjate Ya la hizo Porque ya lo habían sacado De torneo Sí, ¿verdad? De Guatemala Pero Volvió a entrar Porque agarró El lugar de Curacao O sea Que fue en la Chiripa Entonces ya Sí le pasaron quebradas A Guatemala Entonces ahorita Está participando En Copa de Oro Porque Porque Curacao Ya no participó Por la pandemia Exacto Y hoy va con México Sí, Mechito Oye, oye Dile, Mechito Que va a ganar hoy A ver Mándale Dile, Mechito Que no haga No te aguites Maybe Sí, Guatemala Ahora sí Le va a chargar Y van a ganar A los pisados Dile Esperemos que Esos pisados Se pongan las pilas Y jueguen bien Dile, Mechito No te raje Dile Porque hoy va a jugar Con México Ya chale chingarazo Con la guadaña El que amigo Así es que Mechito Él es Sergio El mexicano Entonces Un saludo, Mechito Entonces Como quiere decir ¿Qué le quiere decir A este Mechito? Que le haga huevos No, no más Que como quiera que sea Apoya a los chapines Y que Ya le están echando ganas Como quiera Pero el fútbol es así Y también Otra cosa Que también están convirtiendo Con buenos equipos Con buenas selecciones Exacto Y pues México Sanda más o menos Pero Yo pienso que Ahí van Y apenas va empezando el torneo Así es, dile Mechito Agárrate Porque México Allá va Así es de que Mechito Échale ganas Y Apoya a los chapines Así es amigos Así está la cosa Pues ya ni modo Así que vamos a ver El partido hoy Guatemala Con México Y aunque sí Lo dudo Que vaya a ganar Así, así Pero hay que apoyarlo Ya ni modo Nunca hay que despreciar Al país de uno en uno Entonces por ahí Bueno Mechito Saludos Así es que Mechito Mechito Prepárate Porque hoy vamos a ganar Vamos a ganar a México ¿Verdad Sergio? Pues El partido está para los dos El partido está para los dos Como quieran A ver quién se pone las pilas Bueno amigos Este es el clima Estamos descansando Y pues Solo falta que vengan Y nos corran de acá Y de ahí no pasa nada Saludos Nos vemos Así es que Arriba Guatemala Hoy va a ganar Claro que sí Hoy va a ganar con México Y aunque lo dudo Pero así es Saludos